Tras un mes de luchar por su vida, se conoció que murió en un centro asistencial de la ciudad, Luis Enrique Hurtado y Darraga, de 30 años de edad, tras ser víctima de atentado sicarial registrado en el sector conocido como Pinchote, en horas del mediodía del 7 de febrero de 2023 en el corregimiento del centro. Los hechos ocurrieron cuando Luis Enrique Hurtado, conocido como Chivolo, se encontraba en este sector en horas del mediodía del 7 de febrero, cuando un sujeto armado, sin mediar palabras, disparó en repetidas ocasiones contra su integridad, generándole varias heridas de gravedad. El hombre fue trasladado a un centro asistencial de la ciudad, donde un mes después no aguantó y falleció. En el lugar de los hechos, fueron capturados dos hombres por unidades del Grupo Especializado de Hidrocarburos Góes, que se encontraba realizando labores de patrullaje. En el operativo, se logró la incautación de un revólver calibre .38, 11 cartuchos y se recuperó una motocicleta que había sido reportada como Hurtada. Hurtado y Darraga se suma a la lista de fallecidos por homicidios, que en lo corrido de 2023 ya llega a 27 en Barranca Bermeja.